Muy buenas a todos, aquí Katsura, bienvenidos al gremio de las sombras Vamos a continuar Después de haber recogido todos los fragmentos Ahora toca abrir la puerta de la cueva del oro Y a ver que nos depara El destino Vamos a ver Vamos a llegar al punto Y vamos a dejar todo ahí Me imagino que de nuevo aparecerá Krasandra ¿Qué sitio más extraño? ¿Quién hubiera dicho que la isla de Skye escondía algo así? Vamos para adelante No es tu primera experiencia Isu Ya estás cultivada en este tipo de experiencias Y ya has tenido en tu mano un fraco Lo que pasa es que dijiste que esto no era para ti Ahí en Finlandia Vamos adentrándonos más en la cueva Vamos a ver Hay gente aquí. ¿Cómo es posible? Que esto estuviera cerrado y haya gente. ¿Cómo es posible? 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 ¿Podemos debatirlo cuando estemos todos muertos? ¿Cómo es posible? 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 ¿Cómo? Todo esto se mueve, ya veo. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, vamos a ver... Este... Vale, vale, vale... Espera, 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 espera... Vale, este rayo... Hay que moverlo... Ahí... Uno menos... Queda otro... Ya está aquí... Ahí... Perfecto... Esas vasijas y armas son muy extrañas... Vienen de mi tierra... ¿Y qué están haciendo aquí? Una ilusión causada por el artefacto... ¿Y por tu cercanía a él? Qué máscara tan curiosa... ¿Cuántas habré arrancado de la cara de los miembros del culto? Sé que son una ilusión... Pero ver todos estos objetos de mi... De mi... ¿Hogar? Yo no tengo hogar... Ya no... 하지...? No puede ser... Feb... ¡Febes! Realmente importa que es la pelotita esa No, 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 no Tanta molestia para esto. Guárdalo tú. Admitelo, formamos un buen equipo. Al final no ha sido tan difícil trabajar contigo, aunque seas terrible siguiendo órdenes. No seas tan estricta conmigo. Es la primera vez que colaboro con alguien en... No recuerdo cuánto tiempo. Te sentirás sola. Pues de vez en cuando sí. Pero es el camino que debo recorrer. En fin, debería ir yéndome. No me conviene quedarme mucho tiempo en el mismo sitio. Gracias por tu ayuda. De verdad. Espera. Los nórdicos celebramos las victorias y al final sí que has sido de ayuda. ¿Por qué no vienes conmigo? A echar un trago. Pues... No sé qué responderte a eso. No me conviene que me vea demasiada gente. Si todos beben lo suficiente, nadie recordará que estuviste. De acuerdo. Tampoco me hará daño. Si lo pasamos bien, repíteme eso mañana por la mañana. Nos vemos en la casa comunal de Kiltara Glen. Te veo allí. Bueno, pues con esto terminamos este vídeo. Ya sabéis, como siempre darle al like, suscribiros al canal y creo que el siguiente será el último. Así que... Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.